Hoy voy a soltar una palabra y sobre esa palabra quiero impartir una unción para las células poderosas. Lamento que por la llovizna un grupo grande no esté ahora, pero yo sé que ustedes son los que van a recibir esa unción más fuerte hoy. Aleluya, aleluya. El poder de las células de invasión no son células comunes. Las células de invasión son poderosas y van a venir con fuego sobrenatural. ¿Lo quiere o no? ¿Por qué hacemos células? Dígame. La Biblia nos enseña que cuando la iglesia se puso en marcha no se encerraban en templos, se iban a las casas. Díganme conmigo, a las casas. Porque somos llamados a meternos como levadura en la ciudad. Por eso es determinante que usted asista a una célula y estos jueves, jueves cultos de líderes, reunión de guías de célula. Hoy quiero animarle a que usted tenga una célula poderosa como las de invasión. ¿Por qué le enseño eso hoy? Porque en estos primeros días, la primera semana y los próximos días de la segunda semana, estamos trabajando fuerte en las casas, en las células. Y yo sé que usted se va a pegar una sorpresa y no quiero que se quede fuera del milagro sin tener esa unción que Dios tiene preparada para usted. Así que Dios va a hacer algo y te va a sorprender en este tiempo. Pero quiero que entiendas que no es un invento, es la palabra que nos muestra cómo era la iglesia al principio. Hechos 2 dice en el versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Sabe? Hasta santas cenas hacían en las células. Este año vamos a hacer una santas cena en células también, pero necesitamos que estén todas fortalecidas y estén todas funcionando. La iglesia se reunió una vez por semana. Ellos apartaban un día para el Señor. Sin embargo, Hechos 5.42 dice, Y todos los días en el templo, pero eso era una vez a la semana, y por las casas, ahí estaban los demás días. Ellos se reunían ¿cuándo? Todos los días. Pero todos los días. No es que todos tenían células todos los días, me imagino. Pero dice, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos enseñaban en el templo y enseñaban ¿en dónde? Se me humedeció. ¿Dónde? Ahí está. En Hechos 20 dice, Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles, públicamente y por las casas. ¿Sabe? Los apóstoles del Señor, los apóstoles del Cordero, enseñaban públicamente en el templo, en las plazas, cruzadas, como la que hicimos el martes, pero también enseñaban en las casas. Ahora, Hechos 2.2 me muestra algo. La iglesia nació en una casa y de repente, Hechos capítulo 2. ¿Usted conoce la llegada del Espíritu Santo? ¿Conoce lo que pasó en Pentecostés? Ahí estamos bien. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda, toda. La iglesia nació en una casa. ¿Sabe? Llevo años sin enseñarles sobre las células. El Señor me habló, me habló muy fuerte en estos días. Y me dice, esta es la semana de las células. Esta es a las semanas de la iglesia en la casa. No, la iglesia está en la iglesia. No, la iglesia está en el templo. La iglesia somos nosotros. La iglesia está aquí, o en la plaza, o en el forever, o en las casas. ¿Cómo puede haber una iglesia en una casa? Hay dos lugares en el libro de los Hechos donde dice, quiero que saludes a Evodia y a Cíntique y la iglesia que está en su casa. Y después dice, no me acuerdo el nombre que da. También un nombre griego medio raro que no le pondría a los conocidos. Y dice, y la iglesia que está en su casa. ¿Sabe una cosa? Lo que ocurre en el templo es glorioso porque la Biblia dice que cuando estamos juntos algo poderoso ocurre. Pero lo que ocurre en el templo, si lo dejamos encerrado aquí, no va a afectar como podría afuera. En invasión estamos saliendo afuera, pero no salgas con la mentalidad solamente de meterlos al templo. Vamos a meternos en las casas. Vamos a abrir dos mil casas de paz. ¿Qué le parece? Y muchas de esas se van a convertir en células. ¿Qué le parece? ¿Estaría dispuesto a tomar tiempo después de que termine invasión y empiece la parte poderosa de la cosecha? ¿Está dispuesto a tomarse tiempo para enseñar en una casa de paz o varias casas de paz? Y después quedarse con un par de células bien gorditas, bien poderosas. Yo quiero orar para que usted la reciba así. ¿Cómo son las células de invasión? Voy a tomar como modelo la historia de la primera célula no judía que hubo porque nosotros no somos judíos. Y así como mostré cómo fue la primera reunión de fuego recién leyendo Hechos 2, quiero mostrarle cómo fue la primera célula no judía que hubo. Eso está en Hechos capítulo 10. Y dice la historia. En Cesarea vivió un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto y temeroso de Dios, igual que todos en los de su casa. Estoy leyendo una versión palabra de Dios para todos. Perdón, nueva traducción viviente. Dice. Él daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las tres, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio miró fijamente aterrizado. ¿Qué quiere el Señor? Le preguntó el ángel y el ángel le contestó. Dios ha recibido tus oraciones, tus donativos a los pobres como una ofrenda. Y si ahora pues envía algunos a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive en una casa a la orilla del mar. ¿Y usted sabe cómo siguió la historia? Él estaba allí. Llegaron, lo buscaron. Al día siguiente fueron a la casa de Cornelio. Y empezó la iglesia cristiana no judía en ese lugar. En ese mismo momento Dios estaba haciendo algo. A los pocos días en Antioquía, sin saber que ellos habían recibido acá. También en otro lado comenzaron fuegos del evangelio entre los no judíos. Era el plan de Dios porque si no usted y yo no nos podíamos salvar. Tenemos algunos judíos pero no muchos aquí. Pero ellos sí podrían haberse salvado seguramente si les predicaban solamente a ellos. Pero Dios fue bueno cuando se entienden. Entonces vamos a leer esta historia capturando las enseñanzas que van a hacer que tu célula sea poderosa. No le hablo solamente a los guías de célula. Le hablo a los anfitriones y le hablo también a los ayudantes de célula que están participando. Así que aquí voy. Perdón. Dice En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. ¿Saben? Ese es el anfitrión. No era un hombre religioso, era un militar. Y era el jefe del ejército. Era un hombre que tendría un grado superior al de capitán en este momento. Supongo que era como un mayor del ejército porque tenía cargo de un regimiento completo. Algunas versiones dicen que era una centuria la que estaba atendiendo. Ahora, era un oficial del ejército romano, o sea, no era judío, pero él estaba rodeado de judíos. Y él había empezado a orarle a Dios porque dice era un hombre devoto, temeroso de Dios y era generoso con la gente. Escuche, la gente que vamos a ir a buscar y que va a ser nuestra anfitriona, muchos de ellos son religiosos. Muchos de ellos aman a Dios, pero no conocen al Señor. Este hombre no conocía a Cristo, no era cristiano, pero buscaba a Dios. No era cristiano, pero oraba. No era cristiano, pero daba ofrendas y ayudaba a la gente pobre. Este mundo que nos rodea está lleno de personas que no conocen a Dios. Y si usted le habla del evangelio, hasta por ahí le van a decir que usted está equivocado. Pero usted no se preocupe porque ellos no conocen al Señor. ¿Y cómo conocerán a Dios si no hay quien les envíe? ¿Quién les predique? ¿Y cómo le van a predicar si no hay alguien que sea enviado? Pero, escuche, un hombre que tenía el corazón dispuesto para Dios, pero ni era judío ni era cristiano. Era un religioso que no tenía ninguna puerta por la cual entrar a Dios. Y era un hombre generoso. ¿Sabe qué? Me llama la atención la experiencia de él. Porque dice que daba generosamente a los pobres, oraba a Dios con frecuencia. Un religioso sincero que no conocía a Cristo. Entonces Dios decidió prepararle el corazón. Y Dios me habló algo para usted hoy. Dice, una tarde como a las tres tuvo una visión en la cual vio un ángel de Dios que se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente aterrorizado. ¿Qué quieres Señor? Le preguntó el ángel. Y el ángel le contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. ¿Sabe? Él empezó a ver el resultado de su siembra. Él sembraba amor por el pueblo de Dios. Él sembraba dinero en la gente necesitada. Él sembraba seguramente también en la sinagoga porque era costumbre de ese tiempo. Hay varios que la palabra cuenta que hacían eso. Pero escuche, él estaba viendo el efecto de su siembra. Nadie le fue a predicar. Nadie le interesaba que un oficial romano sea alguien que se acerque a Dios. Pero ese hombre sin conocer a Dios tenía un corazón sincero. Y sembraba amor, sembraba oraciones y sembraba dinero. Hasta que en algún momento dijo Dios, si no va nadie, yo lo voy a preparar el corazón. Así que descendió con un ángel y el ángel le habló. Dice una de las versiones, cuando vio el ángel se aterrorizó. ¿Sabe cómo son las células de invasión? Van a empezar a verse ángeles en las células. Vamos a empezar a tener expectativa de ver ángeles. Y que nuestra gente vea ángeles. Dios va a preparar gente a través de ángeles. Ya lo hizo en la invasión. Yo he visto personas guiadas por ángeles para que vayan a la iglesia y que conozcan al Señor. Pero el Señor me dijo, quiero empezar a relacionarlos un poco más con mis ángeles. Mis ángeles están medio desconectados de algunos cristianos de tu congregación. Le dije, Señor, yo quiero que empiecen a estar y aparecer en nuestras células. Quiero empezar a ver cosas distintas. No me voy a quedar en lo religioso. Llevo una enseñancita. Me siento. Le digo, cierro y me voy sin que pase nada. No, Señor, las células poderosas de invasión son células sobrenaturales. Donde Dios respalda con poder. Y donde vamos a empezar a tener experiencias con los seres espirituales. Y vamos a ver ángeles. Escucha, iglesia, vamos a ver ángeles. Quiero avisarte que vos que estás como anfitrión, vos que estás, porque no es que el líder va a ver ángeles. Todos, ahí el anfitrión empezó con ángeles. Quiero decirte, vas a ver ángeles. Este año voy a tener testimonios de ángeles en las células. Este año voy a oír testimonios. Pastores que están conectados. Este año tenemos testimonios de ángeles en las células. Dios este año va a soltar un fuego sobre las células que no lo hemos visto en años. Creo que nunca se vio lo que Dios va a hacer sobre las reuniones en las casas. Así que si acá hay alguno que no está en una célula y no es guía de célula. Agárrese porque Dios le está diciendo, vas a ver mi poder cuando la iglesia se meta por las casas. Y no solo en el templo, sino que empecemos a mostrar el poder de Dios. Que alguien me diga un amén. Amén, 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 amén. Y el ángel se le apareció y le dijo, Dios ha escuchado tus oraciones y tus ofrendas también han subido a la presencia de Dios. Uy, a mí me dio escalofrío algo. Dios escucha las oraciones de los inconversos. Los inconversos tal vez oran delante de un poste, de un palo o tal vez no saben quién es Cristo. Pero Dios sabe que ellos están necesitando. Y los está escuchando. Y yo creo que cuando Él escucha a alguien que está diciendo, si Dios vos existís, ayúdame. ¿Sabe lo que Dios hace? Se da vuelta y te mira a vos a ver qué haces. Y escucha y te mira. Dios escucha esas oraciones. ¿Saben? Empecé a tener como una inquietud especial por los inconversos. Toda mi vida aprendí y enseñé que somos especial tesoro para Dios. Los demás lo lamento. Su justicia es como trapo de inmundicia delante de Dios. Y el Señor hoy me abrió su corazón tan fuerte. Cuando estaba en casa de gobierno y veía a la gente que me rodeaba. Gente del gobierno, gente de la seguridad, gente del protocolo. Algunos lloraban cuando veían los videos. ¿Saben? Son demasiado importantes para Dios y Él está mirando lo que hacemos con ellos. Escuche. Le dijo Cornelio. Ahora pues envía a algunos hombres a Jope y manda a llamar a uno que se llama Pedro, que vive en la casa de tal, 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 tal. Si no los vamos a buscar, ellos tienen que salir. Yo creo que esa es una situación extrema cuando Dios tiene que hacer que la gente venga a buscarnos y a golpearnos la puerta. Pero Dios lo está haciendo. ¿Saben qué está haciendo el Señor? O con ángeles, o con el Espíritu Santo, o lo que sea. Dios está preparando el corazón de la gente. Y tal vez algunos vengan a golpear la puerta de tu célula. O tal vez algunos vengan a la iglesia y entren solos y digan, mira yo pasé y tuve la necesidad de entrar. La gente se queda pensando en Dios y en las cosas de Dios. Esa está lista. Usted no va a entender por qué cuando usted se acerca a alguien a llevarle el folleto de invasión, algunos parece que lo hubieran estado esperando. ¿Alguien tuvo una experiencia así? Un montón. Que usted dice, no puedo creer, parece que me estaban esperando, que me estaban, estaban preparados. Uno que me cuente, venga hasta acá por favor, ayúdeme a predicar y cuénteme alguna de esas experiencias. Rápido. El martes salimos con mi equipo y estábamos orando por un señor que encontramos en la esquina de un hospital con cáncer de próstata. Bueno, estuvimos orando por él y nos vamos. Vemos una parejita que estaban parados. Y le miro y le digo, ¿ya le hicieron invasión? Sí, estamos esperando. ¿Te dijo así? Así nos dijo. Los estamos esperando. Los estamos esperando. Bueno. Poné el micrófono. Nosotros éramos seis más o menos que le estábamos orando al señor que tenía cáncer. Y estábamos todas ahí. Y el señor con la esposa. Y estábamos todas orándole. Y pasamos y seguíamos nuestro rumbo por la avenida. Nosotros somos de corriente entre Abril y Artiga. En el semáforo estábamos. Y la parejita estaba así al costado. Nosotros seguimos caminando. Ella le pregunta, ¿ya le hicieron invasión? No, nosotros estamos esperando a ustedes. Ellos estaban. Otra persona más que dijo lo mismo. Sí, lo mismo. Y nosotros estábamos orando y ellos nos estaban mirando. ¿Cómo le estábamos orando al señor? Y ellos nos estaban esperando a nosotros. Le hicimos la oración de entrega. Bueno, hicimos la oración de entrega. Nos conocían al señor y abrazamos y requebrantados. Alguien bendiga al señor, por favor. Esto es fuerte. Buenas noches, pastor. ¿Cómo estás, hijo? Cuéntame. Bien. Pastor, de todo me pasó en esta invasión del amor de Dios. Ayer le estaba contando al pastor Fabián por mensajes que teníamos una célula, primero que empecé con una persona en Barranquera, yo soy Fontana. Y me pasó algo extraordinario. 31 personas fue la célula de ayer en esta célula evangelística de invasión. ¿31 personas qué? 31 personas vinieron a la célula. Vinieron 31 personas a la célula. Si eso no es que Dios los preparó. Si eso no es un llamado del cielo a la gente. ¿Qué decían cuando le hacían? Pastor, le cuento. Yo estoy comenzando mi ministerio. Son todos chicos nuevos. Algunos tienen un mes y salieron conmigo a hacer. Entramos en una cuadra. Hicimos todo. La segunda cuadra nos quedamos. Tenía 100 troqueles. Sin los 100 me quedé. Uno de los chicos empezó a orar por una señora. Es nuevito. Y obró en Palabra de Ciencia. Esa mujer se quebrantó. El Espíritu Santo hizo de todo. Me pasó a mí también de orar. Fuimos donde había jóvenes drogándose. Oramos. De todo, pastor. Así que hay mucha gente para traer a la iglesia. Y aceptaron al Señor algunos. Muchos aceptaron al Señor. Oramos. Le hicimos hacer oración de entrega. De todo, pastor. Vengo a pedir más folletos porque no terminamos nada todavía. Alguien me diga al Señor por esto. Escuche. Dios le habló a Cornelio, un inconverso militar que nada tiene que ver con la iglesia. Y le dijo, anda a buscar que alguien te hable de Cristo. Dios está preparando a la gente. Él trajo a dos de sus siervos. Siervo es pensamiento. Él pensaba. Y pensaba. Es como la gente recibe a Dios y queda esperando. Dios tal vez no le da la dirección. A veces sí. Pero por ahí no le da la dirección. Están ahí. ¿Qué pueden hacer? Están con su pensamiento abierto. Si no, no pasaría ni esto, ni aquello, ni esto otro. ¿Qué pasó, hijo? Contame. Hola, Pastor. ¿Sabe que salimos a troquelar a la gente? Y en un momento nos acercamos a una casa donde habían dos personas. Era una señora y estaba su marido. Y de afuera le empezamos a hablar. Mire, señora, somos de Invasión del Amor de Dios. Esto que es lo otro. Estamos recorriendo la zona. Y en eso, sí, qué bueno, ¿saben? Pasá, por favor. Y, bueno, sí, ¿tiene alguna necesidad por lo que quiere que estemos orando? Y le digo, ¿sabe? Siento de parte de Dios estar orando por usted y por su esposo. Y el esposo no me hablaba, no me decía nada. Yo pensé, bueno, el señor no quiere saber nada. Me está aguantando. Sí. Y en ese momento me dice, bueno, yo oro por él. Oro por ellos y les digo... Me están comentando un caramelo. Quisieron hacerlo discreto, pero el micrófono se... Un caramelito para la garganta. Bueno, y bueno, la señora... Perdónenme que no le convide. Y después... Sí, me dice, sí, por favor, pasen, pasen, pasen. ¿Sabe qué? La señora me decía, ¿sabés qué? Mi marido tuvo dos ACVs. ¿Sí? Pasá. Y yo me acerco, ya estábamos orando, y le digo, ¿cómo te llamás? Y el hombre me responde, me llamo Carmelo. ¿Qué te pasó? Sí, estoy enfermo y me agarró dos ACVs. Y yo veo que la señora se empieza a reír. Empieza sorprendida a mirarme. ¿Qué le pasa, señora? ¿Qué pasó? Es que me dice, mi marido tiene dos ACVs, no podía hablar y está hablando ahora. ¡Guau! Y ella sorprendida empezó a ponerse contenta, me alegra de lo que están haciendo. Son jóvenes lo que están haciendo. Así que, mirad, bueno, te esperamos. Voy a abrir una casa de paz ahí. Así que... Y otra cosa, un discípulo mío, ¿sí? Me dice, yo quiero evangelizar, no lo pude ver. Y de pronto recibe, de alguna manera consigue, le doy los 50 troqueles, nuevos, sin nada, sin ningún dato. Yo voy a evangelizar, me dice una persona, un muchacho nuevo, discípulo mío. Y vino y nos recogió esta mañana. A la tarde le manda mensaje que los 50 troqueles que él tenía, ya lo habías hecho. O sea, los hizo... En un rato y es una persona nueva. Y es una persona nueva. Dios los está preparando. Denle un aplauso al Señor. Hasta aquí, era uno solo. Bueno, el que está paradito, contame uno más ahí, ¿qué pasó? Nos estamos yendo. Yo quería mostrarle cómo la gente está preparada para recibir y para ir a la iglesia. Sí, hijo, contame. Apóstol, esto es increíble lo que está pasando. Hace un mes estoy visitando a un chico que está preso. El chico aceptó a Cristo en su corazón y oramos por él y todo. Ahora comenzó invasión del amor de Dios. El chico estaba apasionado por servir a Dios. Él quería servir a Dios porque me decía, no sé cómo hacerlo, me decía. Bueno, le presenté invasión del amor de Dios y le mostré el troquel y todo. Y me dijo, y le entregué y le dije. Y más de él solo, hizo invasión del amor de Dios dentro de la cárcel. Aún no viniendo a la iglesia todavía, está haciendo invasión del amor de Dios dentro de la cárcel y hizo a todos sus compañeros. Guau, le hizo a un montón de gente. Gloria a Dios. ¿Están preparados? Gracias, gracias, gracias. Muy fuerte. Uno más. Uno más. Más específico de lo que habías dicho. Nosotros ayer salimos en Villa San Juan con mis discípulos y las discípulas de Maca, mi esposa. Y estando en ese lugar, era lo que nos sorprendía que planeamos dar una vuelta a la manzana de la célula. Y cuando estábamos empezando en la esquina, golpeamos la primera casa, sale un hombre, empezamos a hacer la invasión, la gente empezaba a venir y toda la gente de la cuadra la hicimos en la vereda porque venían, salían de las casas, venían después. Los chicos, venían ustedes a una invasión. Sí, yo quiero completar. Ah, sí, yo completé el año pasado. Y venían hasta donde estábamos nosotros y en un momento estábamos con el hombre en la casa y todos los discípulos en la calle haciéndole a los chicos del barrio que habían venido. Y lo que más nos sorprendió, una mujer parada en una moto cuando estábamos nosotros. Dice, ¿ustedes son de invasión? Sí, yo necesito que oren por mí. Pueden tomar mis peticiones y quiero que oren por mi matrimonio. Por favor, se baja de la moto, apaga la moto y levanta las manitos y nos pide oración por su matrimonio. Y nosotros súper sorprendidos, no habíamos caminado ni una cuadra y la gente empezaba a venir inclusive hasta esa mujer paró en la moto. Están preparados, están preparados, están preparados. Dios preparó a Cornelio. Quiero decirle que en las células de invasión vas a ver la mano de Dios. Dios está preparando a la gente, las está preparando. No puede ser que en algunas casas antes te aceptaban, en otras no. Ahora no podés caminar media cuadra que viene toda la cuadra, viene a buscar. Eso es algo especial. ¿Cuánto les pasó así que les salen a buscar? Claro, es lo que está pasando. Ahora, al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, era alrededor del mediodía y tuvo hambre. En la versión Reina Valeria dice, tuvo gran hambre. Algunos líderes son así como Pedro. Pero mientras esperaban, le preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos, algo parecido a una sábana grande que bajaba por las cuatro puntas. En las sábanas había toda clase de animales, reptiles y aves. Y luego una voz le dijo, levántate Pedro, mátalo y come. Pedro dijo, no señor, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaran impuro o inmundo. Pero la voz habló de nuevo y por tercera vez lo dijo y se fue. ¿Sabe lo que el Señor hace? Cuando hay líderes que van a empezar a romper límites, quebranta paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Es algo que usted da como por hecho. Usted no se da cuenta, pero está lleno de paradigmas. Si le digo, le doy un cuadernito y le doy un lápiz, le digo, dibuje un auto. Dice, no, yo no sé dibujar, no importa, dibuja lo que puedas. Usted va a hacer un cosito, que sé yo, algunos dibujarán bien, otros no tanto, y le va a poner cuatro ruedas. Y yo le decía, pero ¿por qué le puso cuatro ruedas? Porque los autos tienen cuatro ruedas. Bueno, pero hay autos que tenían tres, los nuevos autos eléctricos, hay algunos que tienen, o sea, hay coches de seis ruedas, yo los he visto. Pero el paradigma es que ya es cuatro, eso ni lo pensaste, está armado así, es algo que te ata, produce una parálisis mental, esa, una parálisis que se llama parálisis paradigmática, te quedas trancado en algo que pensás que es así y no es de otra manera. El Señor va a romper los paradigmas de los líderes que tengan que ir. Porque vas a tener el paradigma, bueno, tengo tres en la iglesia, en la célula y le voy a enseñar y bueno Señor, tal vez un día gane uno en esta invasión y anda con tu paradigma y Dios te está por hacer lo que le hizo a Él. El Señor le dijo, Pedro, quiero, te estoy por mandar a los gentiles, no porque los gentiles son inmundos, te mando a los gentiles, no se lo estaba diciendo directamente, le estaba mostrando una visión y le dijo, no llames inmundo lo que yo he santificado, le rompió el paradigma y le dijo, ahora vas a predicarle a gente que no pensabas ni siquiera predicarle. Quiero decirle una cosa, usted tiene que preparar su mente para ser renovada por el Espíritu Santo. Usted creía que tú era un líder de células de cinco personas y Dios te está viendo como un hombre, una mujer de Dios, de mil personas, de quinientas personas, de diez mil personas y Dios necesita romperte el paradigma. Algunos tienen el paradigma y dicen, en mi célula no hay milagro, está tu paradigma, no oras porque ya estás encerrado con eso, Dios va a romper tu paradigma y te va a decir, en tu célula va a haber muchos milagros, en tu célula va a haber mucha salvación, en tu célula la gente va a ser transformada, en tu célula van a ver la gloria de Dios, lo declaro en el nombre de Jesucristo. Ahora, el paradigma que Dios le rompió a Pedro es muy interesante, porque Pedro estaba por ser enviado a gente que a él no le interesaba, gente que él pensaba y decía, ese nunca va a poder ser cristiano, ese yo no creo que se salve, ¿sabe que estamos llenos de paradigmas como ese? No, ese es muy malvado, ese no se va a convertir, no, aquel es un este aquí anote porque es simple, un intelectual, ese es muy intelectual, yo le voy a prestar a este que es sencillito, me habla medio chamamé, pero aquel que es este todo doctorado y todo ese, no sé, es muy intelectual, y el Señor quiere romperte el paradigma y te dice del más encumbrado al más bajo, de la autoridad más alta al peor, del más bueno al peor de los delincuentes, Dios está por tocarlos para que ellos se conviertan y Dios te va a romper el paradigma, nada es difícil para Dios y como dice la profeta, nadie es difícil para Dios, créalo, Aleluya, no, ese es muy rico, él no va a conocer al Señor, Aleluya, dice, entre tanto mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo, tres hombres te han venido a buscar, levántate, baja, vete con ellos sin titubear, no te preocupes porque yo los he enviado, ¿qué tal? Dios está por activar en las células de invasión una relación tan cercana al Espíritu Santo que Dios te va a decir cuando estás haciendo invasión, dobla acá porque tengo algo por la esquina para allá, estás por ahí para allá, te dice, no, yo te voy a llevar para acá, o anda, hace tal cosa, o hablarle a tal persona, o Dios va a empezar a hacer y espero que lo tenga en invasión o en la célula o en la casa que Dios le va a decir dale una palabra a esa señora, decile que yo sé esto, esto, esto y que vas a hacer tal cosa, escuche, los hombres y mujeres que lideran en invasión, que son guías de célula, son personas que están atentas al Espíritu Santo y se están entrenando en la comunión con él y van a empezar a oír la voz de Dios y usted no va a ir a hablar su propia cosa o el papelito que anotó o el whatsapp que le mandaron con los temas de la célula, sino que usted cuando lea eso va a escuchar al Espíritu Santo y cuando está en el lugar usted le va a hablar a la gente, estuve escuchando varios testimonios de jóvenes que están en la calle y van con palabra profética y palabra de ciencia y la gente que está así cerrada se abre y abre su corazón porque Dios le habla, escuche, Dios está por hablarle a usted como le hablaba Pedro no es que sentí la sensación de que alguien me iba a buscar Dios el Señor le habló y dijo Pedro vienen tres hombres quiero que vayas y no te preocupes en ir con ellos dije Señor Pedro tenía miedo que lo rapten o qué porque esa era la preocupación no, no porque Dios sabía que se iba a encontrar con gente que no era de su raza con gente que no era judía porque después cuando él en la célula dice el Señor me dijo que vayas sin dudar aunque no sean judíos así que le dijo no te preocupes y quiero que vayas y ahí estaba el hombre escuche Dios te va a hablar decirle a un vecino tuyo Dios te va a hablar te va a hablar te va a hablar así que dice bueno cuando llegó Pedro los atendió y habrá dicho encima que tengo hambre me están por servir la comida me parece que voy a tener que compartir con todo esto nunca se les hizo un buen sándwich así y le apareció alguien al lado con hambre y dice yo soy el hombre que ustedes buscan porque han venido bueno Cornelio un oficial romano un hombre devoto temeroso muy respetado por todos los judíos un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje uy Pedro se fue a la casa de Cornelio sabiendo que la propaganda se la hizo un ángel escuche cuando usted vaya a dar la célula de invasión o la casa de paz usted no vaya diciendo ufa el líder quiere que yo atienda esa casa usted va a saber que el que lo está mandando es Dios el que lo está viniendo a buscar es Dios y la gente va a saber cuando usted está entrando que a usted lo mandó el Señor alguien diga amen y dice y entonces él fue los invitó a cenar a dormir ahí y salieron al día siguiente y él fue fue con ellos acompañado por algunos hermanos de Jope ¿sabe quién eran esos? ayudantes de célula ¿sabe? la célula no se hace solo se hace con un equipo que te rodea por eso a los que son líderes o van a ser líderes consiga y arme un equipo de ayudantes de célula porque lo que va a pasar va a ser grandioso y no te van a alcanzar tus manos para levantar la cosecha si no tenés un equipo que te ayude a organizar eso aleluya ¿cómo son los anfitriones de invasión? enséñeles llegaron al día siguiente y Cornelio los estaba esperando no el líder esperando al anfitrión él los estaba esperando segundo había reunido a sus parientes y amigos cercanos por eso en las células trabajamos con los cercanos físicamente y con los que tienen vínculo con ellos son los dos campos de la célula la célula tiene dos campos tremendos los amigos y parientes de las personas que están ahí y del anfitrión y del líder y el otro campo es el que está cerca es el que se golpea la puerta el que está frente a la célula no me quiero detener en esto así que cuando Pedro entró en la casa Cornelio cayó a sus pies y lo adoró líderes de invasión la gente los va a adorar la adoración que no es a Dios no es correcta por eso le dicen chiste eso no lo van a adorar dice pero Pedro lo levantó y le dijo ponte de pie yo soy un ser humano como tú qué pasó qué muestra ese hecho yo creo que Cornelio cuando vio el ángel quedó turbado y le dijo a su ayudante vayan mañana temprano por favor a ver esta gente hay un tal Pedro me dijo un ángel del cielo créeme y el hombre pensaba y dijo cómo será ese tipo que viene un ángel de Dios a decirme que lo vaya a buscar y debe ser medio ángel el hombre y entonces cuando entra y le dice yo soy el hombre que mandaste a buscar estuve pensando en vos todo el día no conozco gente que los ángeles vayan a anunciarlo en alguna parte y cae postrado porque se estaba encontrando con lo sobrenatural él era inconverso él no era judío él no entendía nada de esto y ahí estaba viendo lo que estaba pasando y él se postra adelante ¿sabe qué? la gente que no conoce al Señor y empieza a descubrir el mundo espiritual tiene inocencia una inocencia muy fuerte y se admira usted oró ese muchacho entró este hijo de Dios entró y el hombre con el ACV empezó a hablar la mujer piensa este es y ahí es donde tiene que aparecer el corazón de servicio del líder que no va a tomar ninguna actitud para aprovecharse de eso la gente en la inocencia de Dios cuando te ve a hacer milagros no sé te va a querer dar plata darte comer adularte o lo que sea claro el italiano ese el militar no sabía que Pedro le negó al Señor no sabía que Pedro dijo malas palabras porque no crean que él era que estaba ahí que Dios lo tuvo que ir a buscar porque el hombre se fue a pescar de nuevo después que Cristo se murió la gente no sabe que él es un hombre común que Dios lo está usando la gente va a creer que usted es casi un ángel pero si somos gente rendida a Dios que estamos buscando la santidad con sinceridad y honestidad lo creo o no entonces conversaron acá Dios me habló entonces conversaron y entraron a donde muchos estaban reunidos le dije Señor me estás diciendo cómo van a ser las células de invasión muchos van a estar reunidos ahí muchos van a estar reunidos preparate muchos van a estar reunidos ahí así que Pedro les dijo ustedes saben que va contra nuestras leyes que un hombre judío venga a hablar con ustedes etcétera etcétera y entonces le dijo quiero que me digan por qué me invitaron y Cornelio contestó hace cuatro días yo estaba ahí y vino un ángel y me dijo que vengas que tenías un mensaje y queremos oír ese mensaje ¿sabe qué? Dios no solo despierta hambre por Dios sino que despierta expectativa por lo que le vas a decir cuando estés enseñando a tu gente en la célula van a comer lo que estás diciendo van a recibir van a querer ser cambiados van a querer ser tocados prepárese porque Dios lo va a hacer en este tiempo así que los preparó porque dice nos avisó un ángel y ahora estamos aquí delante de Dios esperándote esa gente estaba en oración Dios le estaba preparando así que él predicó y le predicó un mensaje de Cristo él le dijo este es el mensaje que tengo para el pueblo de Israel no sé qué va a pasar con ustedes dice que hay paz con Dios por medio de Jesucristo les habló de Cristo el mensaje de la célula tiene que tener un centro ¿cuál es? y dice y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder y después Jesús él le daba y dale con Jesús anduvo haciendo bienes y sanando lo que eran soprimidos y le habla de Jesús líderes atento con esto primero usted le habla de Cristo su mensaje es Cristo segundo le empezó a hablar de su experiencia y le dijo y nosotros los apóstoles somos testigos de cómo él sanaba a la gente pero no le alcanza eso cuando usted predica a Cristo tiene que predicar a Cristo crucificado y resucitado y dice después esta es la segunda experiencia que él cuenta Dios permitió que se nos aparezca no al público sino a nosotros a quienes Dios había elegido para que fuésemos sus testigos él se le apareció resucitado dice nosotros fuimos los que comimos y bebimos con él después que él se levantó de los muertos yo tuve una experiencia con el Cristo vivo yo no tengo un Cristo religioso yo te puedo contar lo que me pasó usted necesita contarle a la gente lo que le pasó con Cristo para que sepan que Cristo está vivo y después un tercer un tercer experiencia personal le cuenta por qué está enseñando dice y él nos ordenó que predicásemos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es quien Dios designó para ser el juez de todos él les dijo número uno yo lo vi sanar a la gente número dos sé que resucitó porque estuve con él y él hizo milagros conmigo tercero no estoy aquí por mi cuenta Dios me envió para que te predique y te hable por eso te predico con autoridad para que recibas y para que ese Cristo resucitado haga milagros contigo ahora sigue diciendo de él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo que él cree se le perdonaron los pecados escuche este un detalle que usted no se tiene que olvidar él le habló de Cristo le habló de su testimonio pero también usó la palabra hay que conocer la palabra para usarla él dijo yo sé lo que los profetas hablan yo le estudié la palabra y era Pedro que no era muy leído pero él aprendió por la palabra que él hablaba saben tenemos que leer la Biblia tenemos que leerla con ganas tenemos que bueno eso no lo voy a hacer ahora pero usted sabe que tiene que estar preparado y sabe lo que pasó cuando terminó aquí cierro dice lo que pasa cuando declaramos su nombre el cielo responde dice y cuando Pedro todo lo que cree se le perdonan los pecados por medio de su nombre mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje y todos quedaron asombrados con lo que pasó el Señor me habló que va a pasar en estas células de invasión cuando hables de Cristo de Cristo resucitado de Cristo crucificado y resucitado el cielo va a responder enseguida no termines un mensaje de la célula ahí de bostezando terminando y te despido a la casa terminen esperando ver lo que va a pasar porque dice que cuando termines de hablar Dios va a responder los va a sanar les va a bautizar con el Espíritu Santo va a caer fuego de su presencia prepárense para que sus manos ardan en fuego en este tiempo y sabe que dice los que estaban ahí Pedro y los que estaban con él se sorprendieron Dios me dijo las células de invasión te van a sorprender Dios te está por sorprender rompe la cabeza rompe los límites que tenías en tu cabeza porque esto cambia esto se despierta esto vuela 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 las células van a volar alto las células van a afectar la ciudad las células van a mostrar la gloria de Dios siento el fuego siento el fuego siento el fuego en las células siento una renovación del avivamiento en las células fuego sobre Dios fuego 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 viene una renovación de avivamiento en las células viene 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 un avivamiento pastores que están conectados viene 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 la renovación de las células viene prepárense porque viene ¿cuántos van a ser parte de ese fuego? venga la pregunta es ¿qué hago con esta palabra? si sos líder de Casa de Paz guía de Casa de Paz prepárate avanzar en la escuela hacer lo que tengas que hacer pero empezar a nacerle prepárate el que ni siquiera tiene Casa de Paz hable con su líder y agarre una y empiece una Dios ya preparó el anfitrión te repito de parte de Dios Dios ya preparó el anfitrión ya está ya está ya está ya está ya está tercero esto es para los que ya son líderes de células para los que son para los que son anfitriones para los que son ayudantes de células para los que son guías de Casa de Paz y van a ser guías de células para los que no son nada pero quieren servir al Señor predicando en una célula que se preparen porque Dios tiene los ojos puestos en ese punto ahora en los próximos días en las próximas semanas Dios tiene su fuego apuntado a las casas de Paz y a las células ministros consejeros pastorales mentores de 12 Dios les rompe un paradigma cuando ustedes están revisando sus planillas de células dicen estas 10 están bárbaras las Dani y Anús informan todas y las tengo todas marcadillas un miembro dos miembros un miembro tres miembros cuatro dos tres uno tres cuatro hey cambiate la cabeza cambiate el chip Dios te rompe el paradigma células poderosas células poderosas quiero ver ángeles en las células quiero testimonios de ángeles en las células quiero testimonios de gente bautizada en el Espíritu Santo mientras están predicando ustedes quiero testimonios de gente levantada de enfermedades así como la que hicieron ahí en invasión quiero testimonios de muertos resucitados te harías dispuesto a decirles yo también quiero entrar en el río de poder ver ángeles y si se te aparece hoy uno esta noche enseñanzas sobrenaturales convocatoria sobrenatural gente preparada sobrenaturalmente revelación para entregar la gente sobrenatural relación con el Espíritu Santo sobrenatural Dios te va a decir ponerle la mano a ese ¿a cuál señor? al de la camisa verde bueno Dios te va a hablar con esa claridad esta unción de liderazgo viene para los que no son y no son líderes para los que quieren serlo para los que están dispuestos a servir al Señor y va a llegar a través de la transmisión ahora ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene Señor yo activo el poder de las células sobrenaturales yo activo el poder de las células de invasión ahora activo el poder de las células de invasión ahora yo te pido el fuego que cayó en una casa en vez de que ustedes que caiga en la casa o en el lugar donde hacen la célula yo declaro ahora el fuego declaro el fuego declaro el fuego declaro el fuego declaro el fuego ahí está Dios te enciende Dios te pone manto y Dios te va a romper los paradigmas que tenías Dios va a romper los límites que vos solo te pusiste ahora 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 uno allá en la silla lo quieren o no esto está creciendo no me dejes ahora decir yo ya estoy soltando estoy soltando estoy soltando Dios te está impregnando ya está viendo ya está viendo ya está viendo ya está viendo saben acaban de entrar ángeles de aquí hay un movimiento de ángeles ya estaban preparados para este lugar ellos estaban montando guardia pero ellos están acá dando vueltas van a venir ángeles ministradores van a venir ángeles de guerra para defenderte van a venir ángeles que van a soltar señales de Dios delante tuyo donde vayas Dios está armando algo el Espíritu Santo en persona quiere caer sobre ti ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret uno dos tres fuego sobre ellos fuego 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 de poder fuego de células nuevas fuego de células de poder ahora 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 prepárense porque no se parece nada a lo que Dios les había dado no se parece nada fuego sobre ellos ahora 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 reciba 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 ahí está 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 pastores veo un despertar en la cantidad de células veo un despertar en la cantidad de células están los pastores alegres todavía por ahí aleluya Que venga Aleluya Venga el matrimonio Vamos a decir Venga Venga, 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 venga Eso, eso, eso Estaba buscando ¿Se fue tu esposo o está? Ahí está Si hay algún pastor que no llamé Que está acá Quiero ministrarles Fue un despertar de células Vi como una Como una Como que brotan, 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 brotan Enorme cantidad de células poderosas El Señor me dice que algunas de las células Van a tener el tamaño que tiene la iglesia de ustedes hoy Fuego sobre ellos ahora Fuego sobre ellos ahora Fuego, 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 fuego Dios cambia el paradigma de los números Vino viejo Célula pequeña Una persona, dos personas Célula mediana Seis o siete personas Célula grande Quince Ese vino viejo Vino nuevo Célula pequeña Célula pequeña Treinta Célula mediana Cincuenta, sesenta Célula grande De ahí para arriba Paradigma nuevo Paradigma nuevo Porque Dios te está dando influencia en el lugar donde estás Miren Mirenme Cae una unción nueva Mirenme, mirenme Pastores Ustedes van a recibir lo mismo Ahora, ahora, ahora ¿Cuántos quieren el nuevo paradigma? ¿Cuántos quieren lo nuevo? ¿De cómo van a ser esas células? Yo no sé en qué área de células está Pero la unción cae sobre todos Todos Allá también O acá ¿Dónde hay más hambre? Uy, en los dos hay mucho hambre Vengo acá ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Fuego sobre ellos! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! Se está activando Se está activando Ahí está Ahí está ¡Hambrientos! ¿Será que el Señor usa palabras no académicas? Dios me acaba de hablar con una palabra común que no es académica Me dice Las células se van a multiplicar como pororo Pipoca Me digo pororo Le explico lo que son de otro lado Popcorn ¡Aleluya! Así viene la opción ¡Uy! Les digo Un día de estos Pronto Se van a sonreír en sus iglesias Cuando empiecen a ver Mira, abrí una Yo dos para acá Tres para acá Pororo Pac, pac, pluf, pac, tuc, tic, tac, tac, tac Señor, sobre ellos la unción ¡Fuego sobre ellos ahora! Ahora, ahora, ahora Aquí viene La unción del pororo ¡Ay, Señor! La unción del pororo ¿Lo quieren o no? Uno, dos, tres ¡Recibanlo ahora! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Fuego, mira! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! Acá por el medio La unción del pororo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uno, dos, tres! ¡Fuego sobre ellos ahora! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! Ya están llenos Acá están llenísimos de fuego ¡Aleluya! ¿Hasta dónde llega la unción del pororo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aleluya! Nunca me imaginen Predicando una cosa así Soltando una unción así ¡Uy, ese carro Mandele, bello! Y acá, marayaba Y así llega Y da vuelta para allá Al de la ancho También lo van a agarrar acá Ahora ¡Se comi, hello! ¡Se cre, besté, re, besté! Es pasión Por los que están necesitados Es porque para Dios Son demasiado importantes Y hay que ir a buscarlos En el nombre de Jesucristo ¡Uno, dos, tres! ¡Fuego sobre ellos! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Va yendo, va yendo, va yendo, va yendo, va yendo, va yendo! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Doble porción! ¡Tócalo! ¡Tócalo! ¡Doble porción, doble porción, doble porción! ¡Hambrientos, doble porción! ¡Hambrientos, doble porción! ¡Hambrientos, doble porción! ¡Allá en las sillas! ¡Hambrientos, doble porción! ¡Uy, chica, basta ya! Señor Te pido una unción Para que vayan Lleven fruto Y el fruto se quede Permanezca, crezca Eche raíces y demás frutos Yo declaro Esa unción de fruto que permanece Sobre cada uno de ustedes En el nombre de Jesucristo Recíbalo ahora, recíbalo ahora Aleluya Con razón que la iglesia Todos los días tenía fiesta Porque todos los días En el templo estaban Una vez a la semana Pero todos los días Nosotros vamos a estar ahí Lo que pasa en tu célula Puede llegar a ser más grande Que lo que pasa acá Todos los domingos En los seis cultos Amén Wow Esto va a traer una cosecha gigante ¿Cuántos saben que es así? Aleluya Declare conmigo Yo declaro Que soy el remanente Que soy el remanente La nueva generación Del liderazgo espiritual Somos gente de fuego Gente de avivamiento Gente de multiplicación Y porque estamos bajo autoridad Soy gente de autoridad Lo declaro Declaro más Voy a crecer Rompo mis límites Voy a crecer Voy a crecer Voy a crecer Soy ministro Llama de fuego Lo declaro En el nombre de Jesús Amén 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 Amén